Si usted entró a ver este vídeo es porque le interesa y porque su vista ya no le está funcionando bien seguramente como me pasa a mí, sin embargo las personas que ya van pasando los 40 y por ahí más arriba vamos ya teniendo un problema de vista. Aquí en Estados Unidos es bien complicado, bien complicado más que una persona es nueva en el país y trae su problema de la vista y no trae lentes o se le olvidaron o qué sé yo y necesita lentes, pues obviamente necesita una actualización de la vista. Yo he visto muchas personas que solo van, agarran ahí en el Walmart o en algún supermercado donde venden a 2 dólares, 5 dólares unos lentes de plástico que traen una graduación exageradamente grande y se la prueban, miran bien, perfecto vámonos, vayan a un oculista, hagan una cita y revisen cuál es realmente su graduación y sobre eso pues van a buscar los lentes porque no podemos auto recetarnos ese tipo de cosas porque nos va a generar más problemas con el tiempo. Hasta ciegos podemos quedar, entonces tengamos mucho cuidado con eso. Yo me di a la tarea de buscar acá oculista y fui prácticamente a ver varias opciones pero realmente la que más me convenció y que era la que tenía con mayor apertura y obviamente aquí en Estados Unidos ir a un oculista que no hable español es complicado porque uno tiene que explicarle las situaciones de trasfondo para poder que el oculista le entienda sus necesidades de vista. Entonces me di a la tarea que buscar un oculista hispano acá es complicado, casi no hay, sin embargo pues en estas tiendas de Walmart que adentro aquí son mega tiendas porque hay de todo adentro, pues conseguí una clínica pues que tiene personal mixto y hay gringos ahí que pues no hablan nada mal el español, sin embargo pues yo hice mi cita, como aquí todos por cita realmente hasta para abrir una cuenta bancaria hay que hacer cita, pero hice la cita en esta clínica ya posteriormente asistí, realmente ahí hice mi filita como todo paciente que va al doctor, tiene unos datos ahí para poder que el doctor tuviera muchos temas míos, mi edad y todas las situaciones para que él más o menos supiera mi historia sobre mi vista y mi edad. Realmente es una óptica donde venden lentes ¿verdad? y pues ahí están las clínicas y pues obviamente la cita, el examen es el gancho para que uno compre los lentes ahí sin embargo aquí todo se cobra, realmente absolutamente todo se cobra, compres o no compres los lentes te cobran la cita y es muy costosa, vale 80 dólares me costó a mí en este caso ¿verdad? no sé si hay más caras o más baratas, pero sin embargo yo pagué 80 dólares y no compré los lentes porque si me quedé a revisar los lentes porque hay una variedad amplia de lentes ahí en esa óptica y pues si vi lentes baratones y lentes muy caros desde 15, 20 dólares, un par de aros que estoy hablando de los aros ¿verdad? y pues solamente con aros ya de marca como todas las marcas que conocemos ¿verdad? Ray-Ban, están los Guess, los Calvin Klein, Tommy pero estos ya superan los 150 dólares, solo los aros cuando ya me revisaron mi graduación y me dieron mi receta porque ya tengo una receta sobre mis lentes pues ya coticé los vidriecitos ¿verdad? y solo los vidriecitos como yo los quiero porque ya tú le puedes poner si son bifocales pues el doctor te va a decir si tienes que usar bifocales o sea que tenga un tipo de graduación arriba y otro tipo de graduación abajo de acuerdo a la necesidad que tengas si pasas mucho tiempo bajo luz intensa como es mi caso en mi trabajo yo paso casi 10 horas frente a una pantalla en la computadora y eso pues obviamente lastima mucho la retina de mi ojo entonces hay que usar lentes antireflectivos pues yo pedí pues que se oscurecieran en el sol también y prácticamente toda esa cotización me la sacaron ahí en la óptica con los aros que yo pedí pues no fueron unos aros baratones ¿verdad? porque obviamente uno quiere los lentes para mucho tiempo y pues obviamente busqué unos aros que más o menos quedaban de acuerdo a mi cara y que pues no serán tan corrientitos los lentes prácticamente los que escogí valían 160 dólares son una marca Ople pero más los lentes que los lentes fue como que el golpe más duro porque prácticamente vienen saliendo como en 360 360 dólares solo los vidrios ¿verdad? más los aros o sea que prácticamente al final iba a estar pagando un poco más de 550 dólares por los lentes ya entregados solo para ponerme entonces dije yo wow está muy caro me metí a la página de esta tan conocida Amazon y no pensé yo que había tanta variedad de lentes ahí lentes de cualquier tipo, de cualquier marca, cualquier graduación porque puedes incluso hasta escoger la graduación que necesitas en Amazon el tipo de aro que vas a escoger, el tipo de lente ¿verdad? si los quieres que se oscurezcan o no se oscurezcan también los venden ahí obviamente hay muy baratos que pues no es vidrio sino que es un plástico especial ¿verdad? pero realmente hacen la función de un vidrio y ahí lentes bastante buenos creo que me salvaron por lo menos en este caso el gastarme ese gran monto ¿verdad? dije yo voy a esperar mejor para más adelante comprarme los que yo quiero porque realmente no había la marca que yo quería ahí por lo menos esa parte la cuide y pues me metí a Amazon, revisé las páginas encontré algunos lentes y pues como esto ya pasó un tiempo pues ya incluso he ido cambiando los estilos de lentes pues prácticamente un par de lentes ahí ya con la grabación, los aros y todo te salen aproximadamente hay lentes de 15 hasta 25, 30, 50 dólares que no son de marca pero son estilos modernos, son estilos actuales y se ven bien realmente yo lo que hice fue buscar prácticamente la forma y el estilo que me gustaba y la grabación y irme a ver cuántas personas han comprado sus lentes ver los comentarios, ver las críticas y la puntuación que tiene el producto porque si está muy elevada la puntuación y pues lo compran muchas personas es porque salió bueno el producto entonces es ahí donde usted puede tener como la seguridad y la confianza de comprarlos estos son los que acabo de comprar, los compré hace poquito realmente tengo como una semana de haberlos comprado pero estos ya traen de vidrio el lente y eso me gusta mucho, son bien cómodos realmente ni se sienten y esto pues obviamente traen la grabación que yo andaba buscando que fue la que viene en la receta que a mí pues obviamente lo que me molesta es ver de cerca, yo no puedo ver de cerca porque se me desenfoca todo entonces tengo que tener punto 5 en cada ojo para que el mismo lente aleje lo que estoy leyendo y no tenga que estar estirando mi brazo sino que ya el lente hace esa función prácticamente entonces estos están muy bien, me gustan bastante verdad, anteriormente tenía estos que estos pues prácticamente también no están nada mal y estos son bifocales si se dan cuenta estos lentes traen la parte, bueno no se dan cuenta porque no lo pueden ver pero traen la parte de aquí abajo, traen un 1.0, o sea traen mal grabación en la parte de abajo y aquí arriba traen más o menos 0.50 ahora entonces estos están bastante bien aunque a veces cuando el cambio de uno mira para arriba y para abajo se siente el cambio y a veces se marea un poco entonces estos los uso de vez en cuando, a veces los tengo aquí en mi habitación para leer o ver algo porque aquí me acerca todavía más, están bastante bien y también tengo estos, que estos prácticamente son como los primeritos que compré son bastante livianos, son bastante redondos, anchos, son .5 también pero lo que me gusta de estos es que yo no miro el aro, o sea como es tan grande siento como que no ando lentes realmente verdad la verdad me he gastado en los tres pares de lentes aproximadamente 60 dólares en tres pares de lentes entonces tengo unos en la mochila, otros los cargo en la oficina y otros los dejo aquí para poder utilizarlos cuando los necesito y he buscado diferentes estilos en Amazon y creo que está bastante bien y es una buena opción, entonces se los recomiendo mucho para las personas que no quieren gastar mucho en este tipo de lentes busquen en Amazon, creo que van a encontrar buenas opciones y se van a ahorrar bastante dinero espero que les sirva este vídeo para sugerencia o recomendación o para ahorrar algo de dinero que pues ahí está la opción para poderse poner los lentes y siempre recuerden hacerse un chequeo de su vista cada año si es posible porque uno va creciendo con la edad y todo se va generando y si uno usa lo incorrecto puede generar más daño al ojo y recuerden que sus ojos son prácticamente su vida así que cuídennos mucho espero que todo esto que hayamos platicado les sirva de algo y nos vemos en otro vídeo pronto con estas recomendaciones cuídense mucho como siempre bye